Jesús Aguay es el director de la fundación AIDS for Life o AIDS for AIDS también, ambas en Nueva York. Y justamente en Nueva York, tú tienes ya muchos años en Estados Unidos, Jesús. Sí, yo me hice adulto acá, yo llegué aquí al final de los 80. Imagínate, bastante tiempo ya, ¿no? Bastante tiempo. Sí, muchos años. Y has visto mucho el cambio, me imagino, de Nueva York, de cómo ha, digo, con la presencia de muchísimos migrantes provenientes de diversas partes del mundo, Jesús. Bueno, he visto el cambio de los 80. En los 80, cuando caminabas por la calle 42, eran todos los lugares de pornografía, ahora es triste. En Nueva York, vi la llegada de los mexicanos, como el poder político de los dominicanos, el crecimiento, el movimiento de los colombianos de Jackson Heights a Winchester. Y lo que está pasando ahora realmente es parte de la historia de la migración venezolana. En los 90, trabajé con la migración del VIH. Ahí comenzamos con AIPRADE. Teníamos el programa de migrantes con VIH y de ahí desarrollamos el programa más grande de los Estados Unidos de redistribución de medicina, donde hemos apoyado a más de 20.000 personas en 75 países de ingresos bajos con tratamiento. Y desde el año 2016 empezamos a expandir. Ahí fue donde abrimos AIPRADE con la crisis migratoria venezolana. En Colombia tenemos seis oficinas donde damos servicios. En Cúcuta estamos a 300 metros del puente Simón Bolívar. Tenemos Taza Venezuela. Y cuando llega la crisis, que es hecha por el gobernador de Texas, cuando empiezan a mandar a los autobuses desde Texas a Nueva York, bueno, casi nadie conocía a esta población, ya que era nueva, la población venezolana específicamente. Y desde ahí estamos al frente y dando servicios y nos hemos convertido en grandes conocedores de lo que está sucediendo. Jesús, precisamente quería conversar un poco contigo acerca de eso. Esta movilización importante de venezolanos en Nueva York. El alcalde Eric Adams recientemente hablaba de que esta migración, y de hecho nombraba que la mayoría era de Venezuela, pudiera perjudicar altamente a la ciudad. De hecho, comentaba algo así como que la ciudad estaba ya en prácticamente una caída, iba a la destrucción. ¿Tú qué piensas a respecto? ¿No te golpea eso como venezolano? Es que si tú ves lo que habla el alcalde, el alcalde le está dando un grito al gobierno federal. Y desafortunadamente esas palabras sonaron como xenopólicas. Esas palabras es lo que está diciendo. Con esta ola migratoria que no se ve final, y si no hay ayuda del gobierno federal, se va a afectar la ciudad. Con más de 100 mil migrantes en Nueva York, 60 mil o casi 70 mil en el sistema de albergues, tú no ves migrantes en las calles de Nueva York. Y eso es porque está la ley de garantía de albergues que fue creada en Nueva York en el año de 1981. Pero esa ley no fue creada pensando en olas migratorias. Entonces, esa es la gran confusión. Él cuando dice que empezaron a llegar los venezolanos, es lo que describe es la ola. ¿Cómo has cambiado? Mira, en julio del año pasado, la mayoría eran venezolanos. En enero y febrero fue una gran ola de ecuatorianos. Luego, vuelven los venezolanos, pero ahora estamos viendo personas como las personas de Senegal, o personas de Chad, viajan hasta Brasil o a Ecuador, que es donde no les piden visa, y suben, cruzan el Darién. Y están viniendo los rusos, que están viajando hasta Panamá. Entonces, eso es lo que se está hablando. Desafortunadamente, nosotros no vamos por lo más simple, ¿no? Es alimentando el odio y alimentando la separación. Hay algo que a mí me ha sorprendido, es cómo venezolanos hablan contra venezolanos. Cuando yo digo, cuando yo escucho que dicen, oye, ahora los venezolanos están destruyendo Nueva York, o como alguien que tú entrevistaste destruyendo Times Square, nunca me vio en Nueva York. O sea, vayan a escuchar en los años 80 la canción de Pedro Navaja. Eso fue hecho en Nueva York. O sea, Nueva York es donde nace la salsa. Nueva York, los latinos hemos contribuido, y como toda migración, que es desde que llegaron los irlandeses, cuando estaba la hambruna, o cuando llegaron los puertorriqueños en los años 40, siempre hay una parte que es antisocial. Siempre hay una parte. Desafortunadamente, en las redes sociales, lo malo es lo que más hace ruido. Y también los algoritmos, ¿no? Porque si tú buscas algo malo, te va a salir lo malo. Entonces, yo lo que le invito es que cambien los algoritmos. Nosotros damos historias de cómo los venezolanos han contribuido, y los migrantes, pero eso no se hace viral. Estoy seguro que esto no se va a hacer viral. Cómo se hizo viral esta persona que entrevistaste la semana pasada, que estaba acusando a los venezolanos, diciendo que los venezolanos los mantienen en la ciudad de Nueva York. Y eso es completamente mentira. O sea, la ciudad de Nueva York, por ley, de la ciudad de Nueva York, tiene que cubrir los albergues. Eso no tiene nada que ver con los venezolanos, con ningún migrante. Qué bueno que lo comentas, qué bueno que lo comentas, porque efectivamente te quería ir a consultar. O sea, es más, como diríamos en criollo, ¿es más bulla que la cabulla? Por supuesto que es más bulla. Mira, sí, sí, se nota la presencia fuerte de los migrantes. Se nota y claramente se nota. Lo que necesitamos es ver que el... Disculpa que estaba esperando, donde te había dicho que iba a estar. Estabas esperando un Uber. Sí. Exactamente. Sí. Entonces... Si quieres, termina de contarle a Luz. Ah, no, él ya sabe. No, 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 ya él sabe esto, estamos claros. Entonces, es un tema de que la ciudad es lo que lo tiene que cubrir. Cuando se habla de que hay que han robado, mira, Nueva York, si tú vas ahorita a un Walgreens en Nueva York, todas las cosas están en llave. Es porque aquí cambiaron una legislación estatal donde estos shop listings, la gente que roba en tiendas, está considerada como algo muy menor y los dejan salir. Entonces, aquí hay bandas que se organizan para eso. Y sí, unos venezolanos lo descubrieron que era así, que les dan una palmadita y los dejan salir. Desafortunadamente, no entienden que eso les va a afectar su caso asilo. Entonces, cuando se demoniza, pero esto es la minoría, cuando se demoniza al venezolano, y sobre todo porque esto tiene un contexto político. Acuérdate que aquí está la ultraderecha también, que es antimigrante, que quiere demonizar y desafortunadamente ha alimentado a muchos venezolanos contra los venezolanos. Ahora, te consulto, ¿ha habido un mal comportamiento de ciertos migrantes? No podemos decir que están todos venezolanos, pero obviamente. Pero obvio, pero es que eso pasa en toda migración larga, hay más de 100.000 personas. O sea, dime en qué lugar no va a pasar eso. O sea, si tú... Pero no podemos tampoco, no podemos, disculpa que te interrumpa, Jesús, pero no podemos tampoco justificar este tipo de acciones. No, no, para nada. Es que no, es que por eso es que te digo, pero el problema es, ¿qué está pasando ahora? Los legisladores se están dando cuenta o se dieron cuenta de que esa ley la tienen que cambiar y la tienen que cambiar, pero no la están cambiando por los venezolanos. La están cambiando porque se fueron tan leves que se les convirtió en un problema. Entonces, para nada vamos a justificar si pudieran deportar a aquellos que hacen crímenes, que los deporten. Mi punto no es justificar, mi punto es que esto no es lo que está sucediendo en realidad en Nueva York. Aquí hay grandes trabajadores, la gran mayoría ya están colaborando. Mira, aquí los venezolanos y los migrantes, todos quieren trabajar, todos quieren trabajar. Aquí lo primero que te dicen es, dame un trabajo. Aquí hay una movilidad porque hay un desconocimiento geográfico de Nueva York y las personas dicen, oh, no, me voy para para Tennessee porque me dieron un trabajo. ¿Cómo te vas a ir? Piensan que queda en la esquina. Me voy a Carolina del Norte. Ahora, cuando sacaron a los hombres solteros de los hoteles que convirtieron como albergues de emergencia a albergues comunes donde hay 500 hombres, muchos lograron unirse para rentar apartamentos, que es otro reto porque así tú vivas en Nueva York, tú mismo, Sergio, tú te vienes a Nueva York y vas a rentar un apartamento y es complicadísimo. Claro. Es muy complicado. Entonces, hay unas barreras que las personas que no son de Nueva York no entienden y piensan que estas personas están ahí porque quieren que los mantenga. Eso está alejadísimo de la realidad. O sea, que habría que vivir en Nueva York para poder entender un poco más Jesús. Ojo, Jesús tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Bueno, tengo más de 30. Llegué en el año 89, saqué la cuenta. O sea, yo he visto todo. Yo vi la transformación de Nueva York. En Nueva York habían calles que tú pasabas y la gente tenía sexo en las calles, en los muelles. O sea, Nueva York siempre ha sido una ciudad caliente. Entonces, esto de que los venezolanos vinieron a dañar está alejadísimo. Eso es una fantasía. Eso está hecho para poder seguir separándonos. ¿Qué sí tenemos que hacer? Educación cívica. Mira, yo tengo personas de 20 años, 22 años. Lo único que conocieron fue el sistema. Yo tengo los que en Venezuela llaman malandros. Cuando yo les hablo, ellos me dicen que yo no conocí más nada. Yo vengo del barrio donde solo se hablaba del régimen. Venía de ahí. Personas que vinieron sin afecto de niños trabajaban desde los 7 años. Tenían a la familia. Aquí trabajan en construcción. Y por supuesto hablan como hablan porque llegaron al quinto grado. Entonces, yo no los estoy justificando. Eso no es justificación. Eso es entender que son consecuencias de un sistema social deteriorado. Entonces, ¿cuál es mi enfoque? Ahora, trabajando con el alcalde, ahora poniendo presión al gobierno federal, al gobierno estatal, es hacer programas de integración. Porque un común denominador es que todos están buscando una nueva oportunidad. Todos están buscando una nueva oportunidad. Algo, cuando yo hablo con ellos, yo les digo, mira, esto es como peceras. Tú vienes de una pecera donde nada. Y Colombia o Ecuador se parece a la pecera de Venezuela, donde tal vez la trampa funciona. Aquí no. Aquí estás en un lugar completamente diferente. Les hablo para que se conecten. Y todos dicen, es que quiero comenzar de nuevo. Mira, al punto de que muchos describen el camino del Darien como el camino de la redención hasta religioso, hasta espiritual, donde dejar los pecados, donde así de profundo. Yo no me puedo imaginar que es cruzar la selva del Darien. O sea, mi imaginación no me da para tanto. Lo que sí me conecto es con cuando me lo hablan desde lo más adentro. Tú, como precisamente director de esta fundación Aid for Life, has tenido contacto directo con muchos migrantes venezolanos y sobre todo, como tú decías, en los últimos años, sobre todo enfocado a ayudar a esos migrantes. ¿Qué tipo de ayuda ellos requieren o qué tipo de ayuda ellos buscan? Mira, nosotros, desde julio del año pasado, hemos dado servicio a más de 20 mil de los 80 mil que han llegado. O sea, es un número importante. Sí, el 60%, el 65% son venezolanos. Las personas, y esto se parece mucho a la migración de los años 90 por el VIH. En los años 90, nosotros ayudamos a unas 1,500 personas, un número importante de venezolanos, solicitar asilo basado en orientación sexual y estatus de VIH. Así que, esto es una mayor escala y ¿qué necesitan? Es el navegar el sistema. Necesitan orientación de cómo solicitar asilo. El sistema no es nada fácil. Aquí los llamamos en Nueva York asylum seekers, buscadores de asilo. ¿Por qué? Porque independientemente de que ellos no se los vayan a aprobar, ellos pueden solicitar el asilo. ¿Cuál es un común denominador? Que ellos han, la persecución y la opresión la han normalizado. Como conocido gente que los mató a alguien, al hijo, porque un cuento de la bolsa CLAP, que realmente no manejo los términos en Venezuela, el que maneja eso y lo mataron, ella pensaba que era normal y que ella tuvo que irse del barrio porque la estaban amenazando, porque no apoyó y no sabía que eso era eso era persecución, que eso es un caso de asilo que lo puede aplicar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos educación básica para que entiendan cuáles son las bases de asilo y eso no solamente lo hacemos con los venezolanos, lo hacemos mucho con los colombianos y con los ecuatorianos. Ahora, Jesús, fíjate tú, efectivamente han pasado muchos años y quizás, como bien comentas, ha habido migraciones en diversas partes del mundo y ahorita tenemos una presencia importante de venezolanos en Nueva York. Y en un comentario que veía hace rato por aquí decía alguien así como que en tantos años que tengo en este país, yo jamás había visto, por ejemplo, esta banda de motorizados que no está en Times Square y efectivamente son... Qué bueno eso que me lo dices. Ajá. Mira, esa es otra fantasía, ¿ok? Nueva York está pasando porque Nueva York eso, claro que hay motorizados, Y claro que ocurrió. Es el centro. No, no, claro que ocurrió y capaz vuelve a ocurrir, pero el tema de los motorizados que tenemos es porque Nueva York ahora se convirtió en la ciudad de delivery. Mira, yo vivo en el Lower East Side y tengo al lado de mi casa un GoPoff, o yo abro mi puerta y hay 30 del... que tengo que decirles que recojan la basura. Ninguno son latinos. Ninguno. Nueva York está hecha de delivery. Ahora tenemos un problema que los legisladores van a tener que regular las... ... ... ... ... ... casos aislados que puede haber sido cualquier otro. Times Square es el centro y lo que más le llama la atención a los migrantes y sin justificar y sin justificar eso puede haber sido cualquier otra migración. No, 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 claro, por supuesto, pero era un grupo en teoría entendido, tengo entendido que era un grupo de venezolanos. Es desafortunado, es desafortunado. Yo estimo que aquí debería haber unos 15 mil o sea, lo que tú quieras destacar es que ocurre, ha ocurrido, pero no es lo común. No, y que está ocurriendo en otros barrios con otras poblaciones que no están siendo buscadas, que no están siendo grabadas, ¿me entiendes? Que no hacen... Yo te puedo mandar un video de una pelea que estuve frente de mi casa donde fui atacado por una persona que hace delivery de aquí de Nueva York. Entonces, ese es un problema que estamos viendo los neoyorquinos. Entonces, ¿qué es lo que se distorsiona cuando pones esto que sí fueron venezolanos? Yo creo que lo vi y seguro que fueron venezolanos, pero representan lo que estamos viviendo con estas motos eléctricas sin ser reguladas y el aumento de las compañías de delivery, no solamente como Uribe, Golf Puff y un montón de otras compañías que hacen delivery que está fuera de control en la ciudad de Nueva York. O sea, que en estos momentos sí hay control de esta migración, ¿consideras tú? Bueno, no sé qué significa control. lo que hay. O sea, porque hay reparos contra personas que hacen destrozos en la ciudad. Bueno, es que no, eso es una cosa que tenemos que hablar con la alcaldía, porque no sé cuáles fueron los cargos que tienen que haber. pero le pregunto a ti como ciudadano de la ciudad, como ciudadano que vive en Nueva York desde hace mucho tiempo, ¿consideras que están haciendo sus acciones las autoridades de Nueva York que están ejerciendo realmente control o se les ha ido de las manos? No, yo creo que, yo creo que es un, yo creo que esto es un momento donde los legisladores de la ciudad de Nueva York, los legisladores del estado de Nueva York tienen que revisar las leyes para poder ajustarla con la realidad que está viviendo la ciudad. Sí, por supuesto, es lo que me imagino que debe estar ocurriendo, pero ahora, tú que trabajas con migrantes día a día, ¿consideras que aquel grupo de migrantes que está llegando y sobre todo de Venezuela sí puede llegar a contribuir con la, con la economía del país y mejorar? Absolutamente, es que no, no es que si pueden, ya lo están haciendo. Aquí, la gran mayoría, aquí hay muchísimos delivery, venezolanos haciendo delivery, en construcción, o sea, tengo un amigo que contrató para renovar su casa a unos venezolanos migrantes y la casa quedó de revista, era alguien que trabajaba en Benevisión, el que le hizo la casa. aquí hay, yo en mi oficina, nosotros tenemos un programa de integración donde con nosotros trabajan como voluntarios y les damos incentivos a 60 recién llegados, donde ellos son los que dan los servicios. Cuando estés en Nueva York, te invito, nosotros tenemos jornada todos los sábados de ayuda, esto es ayuda humanitaria, pero lo más importante de la ayuda humanitaria es que nosotros hacemos caracterizaciones, agarramos la información para entender quién es la persona que llega y lo que lo atienden son personas que han llegado desde julio pasado, donde los hemos capacitado, pero tenemos abogados, tenemos educadores, tenemos personal de salud, que los empezamos a integrar. Estas mismas personas ahorita están haciendo los talleres de educación legal básica. Por supuesto que esto es una gran oportunidad, no solamente los venezolanos, esta migración, aquí hay algo que no es coherente, los Estados Unidos les está dando este parol humanitario y no les da el permiso de trabajo. El CBP-1, donde el que entra por CBP-1, puede pedir permiso de trabajo, pero no tiene los 480 dólares para pedirlo. Hasta ayer que tuve una reunión donde recibí los últimos números, de los 166 mil personas que se estima que de las personas que han entrado por CBP-1, 166 mil pueden aplicar al permiso de trabajo, pero solo un 15% lo ha hecho. Y cuando vemos por qué no lo han hecho es porque no tienen los 430 dólares. Entonces, hay unas grandes barreras que le toca al gobierno federal, al Congreso, poder reparar el sistema migratorio que está completamente roto. la última amnistía que sucedió en Nueva York fue en el año 1986. Eso es casi 40 años. Yo llegué tres años después de esa amnistía. Entonces, esto es un tema profundo donde el venezolano absolutamente va a contribuir. Y los venezolanos que están aquí que llegaron para quedarse. yo creo que si lo vemos nosotros como una fortaleza, obviamente, asegurar que aquel que rompa la ley cumpla y lo persigan y lo deporten, que no sé a dónde los deportan, pero nos vamos a dar cuenta que esos que hacen tanto ruido y que se hacen virales en las redes sociales son una minoría de la minoría. Bueno, por supuesto, porque hay muchos también venezolanos honestos y que lamentablemente, como tú dices, no se hace viral como se hace viral este tipo, este otro tipo de acciones que cometen algunas otras personas, ¿no? Por supuesto que sí. Pero, pero lo importante es que, que bueno, que también resalten y bueno, es lo que intentamos hacer, buscar a esos que deben resaltar sobre otros, que las cosas buenas resalten sobre las malas, ¿no? Definitivamente no es, no es sencillo, Jesús. Tú que tienes tantos años trabajando con migrantes, sabes que... Pero no es sencillo y no va a pasar, o sea, como te digo, aquí la, lo negativo siempre resalta más porque es lo que más llama la atención. Mientras más amarillista, más viral se hace y eso es algo que nosotros no vamos a luchar en contra, esto va a quedar como que, nosotros creemos en realmente dar oportunidades y que las personas que lleguen y poder en 20 años, mira, los venezolanos van a ser un poder político en los Estados Unidos en los próximos 15 años, así como llegaron los cubanos. Lo que está pasando aquí en Nueva York o en los Estados Unidos con los venezolanos es lo que pasó en una mayor escala con los cubanos con el Mariel. La diferencia es que en los años 80 ya estaba la ley de ajuste cubano, los venezolanos están llegando sin ley de ajuste venezolano. Ahora los cubanos son un poder político en los Estados Unidos, así va a ser en los Estados Unidos en 15 años. En el último número que pude manejar habían 3.000 bebés que habían nacido en dos meses, venezolanos neoyorquinos ya. O sea, esta población llegó para quedarse. Así que este ruido que se está haciendo que le van a destruir el Times Square o no, eso es irrelevante, eso no importa. Aquí lo que tenemos que enfocarnos en la gran mayoría para que se integren, para que tengan una integración sana, una integración organizada porque el venezolano contribuye y ya está contribuyendo. Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Realmente, es cambiar un poco esa imagen, que se cambie esa imagen y que no sea el venezolano visto de esa manera. Y te quería consultar para ir cerrando ya, Jesús, ¿cuál es la imagen en todo caso que tiene ese venezolano que ha emigrado a Nueva York en la población, en tus amigos de Nueva York? ¿Qué imagen tiene? ¿Alguna imagen en particular? Es que lo que pasa es que el inmigrante, el único que distingue al venezolano es el venezolano porque aquí se ve al migrante. El venezolano es el que ataca al venezolano. A mí los que me mandan, yo tengo una amiga que me manda todo el tiempo lo malo y de hecho les digo a todos, cambia el algoritmo, pero el resto de Nueva York ahorita es un movimiento político. Desafortunadamente las declaraciones del alcalde la semana pasada alimentaron a la derecha para decir que tenían razón, que eso es lo de mano dura. ¿Qué significa mano dura? O sea, los matas. ¿Qué es mano dura? Tienes un tema regional que nadie está abordando porque el mes pasado nada más según Migración Panamá 70 mil personas cruzaron el Darién. Todas esas personas vienen a los Estados Unidos. se están reuniendo todos los presidentes. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, esto es consecuencia de una crisis regional que según mi punto de vista no se está abordando. Entonces, ¿qué es mano dura? Se los tejas en México para que se mueran. Yo estuve en México en la frontera y lo que viven es inhumano. Entonces, también nos hemos puesto duros, ¿no? Entonces, yo no me la sé la respuesta, pero no es tan fácil eso de mano dura, esas líneas de derecha que Nueva York es débil y ellos son duros. Eso es pura retórica, pero eso no refleja la realidad. O sea, que la derecha en todo caso aquí está contribuyendo con este mensaje. ¿Espiensas tú? ¿Cenofóbico? Claro, xenofóbico, por supuesto, anti-inmigrantes. Y mira, anti-inmigrantes con esas guerras de cultura. Porque es que el cuento de la guerra de cultura es cuando tú haces a lo diferente tu enemigo. donde yo alimento odio y tú vas a ir eventualmente alguien con problemas de salud mental va a matar al otro porque te alimento el odio. Es un problema más grande, más complejo que solamente el Congreso de los Estados Unidos, quizás la OEA, no sé cuáles son los organismos internacionales, hasta que no haya un líder, líderes que realmente quieran buscar solución, esto no se va a resolver. Y si nosotros contribuimos en la separación, lo único que va a ser un camino más rocoso. Y la verdad es que el odiar al venezolano o al venezolano solamente queda en las redes sociales, pero la gente continúa con su vida. Yo quiero que quede algo claro, Jesús, discúlpame, porque no se trata de...